Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva semana de información en estos servicios informativos de RTM, donde como ya es habitual, les resumimos las noticias más importantes de la actualidad moganera en los últimos cinco días. Esta semana corresponde desde el lunes 25 de septiembre al pasado viernes 29 de septiembre. Y arrancamos el lunes con la noticia de la entrada de la nueva ley de protección y derecho del bienestar del animal, que suponía un cambio en la ordenanza municipal al respecto. Ante la entrada en vigor el viernes 29 de septiembre de la ley 7 barra 2023 de 28 de marzo de protección de los derechos y el bienestar de los animales, el Ayuntamiento de Mogán informa que los artículos de la ordenanza municipal sobre protección y tenencia de animales que contravengan la nueva ley quedan derogados a partir del 29 de septiembre, pasando a aplicar lo que establezca la mencionada norma. Damos paso a un vídeo donde el concejal de medio ambiente del Ayuntamiento de Mogán, Raico Guerra, detalla los aspectos más importantes a tener en cuenta por aquellas personas que posean o deseen poseer una mascota con la entrada en vigor de esta nueva ley. Actualmente, el 29 de septiembre, queda derogada la ordenanza municipal actual en todos sus artículos que contravengan la ley. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es utilizar la ley como si fuese una ordenanza. La ley ya contempla los artículos, las cuantías y todo, con lo cual la ordenanza actual quedaría derogada y la ley serían las nuevas normas a seguir. La relevancia que tiene esta norma y los cambios que se producen son bastante importantes. Entre ellos es la realización de un curso, la contratación de un seguro de responsabilidad civil para todos los perros. En estos dos casos hay que esperar primero a que el Consejo Regulador se cree y ponga las pautas y las fechas del curso y de las cuantías de los seguros. Por tanto, a partir del 29 todavía no es obligatorio tener ni contratado el seguro ni la realización del curso. No obstante, nosotros desde la Administración local iremos informando de los cambios que se vayan produciendo para que se vayan poniendo al día. También cambian las cuantías de la sanción. Pasamos de una cuantía de 15.000 euros, que era lo máximo que se ponía, a 200.000. Entonces, las leves pasan de 500 a 10.000 euros, las graves de 10.001 a 50.000 y las muy graves de 50.001 a 200.000. En las sanciones también se prevén los cambios en la tenencia de los animales. Queda totalmente prohibido tener de forma regular a los animales en azoteas, sobre todo a los perros, en azoteas, balcones y, por supuesto, dentro de los coches. De manera habitual. No es que no puedan estar. Lo que no puede ser habitual es que los perros estén en esos sitios durante todo el día, todos los días. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el cambio más sustancial que prevé esta norma. También les contábamos sobre el curso de digitalización que recibían los usuarios del Centro Ocupacional de Mogán en servicios sociales. Se trataba de un curso de la agencia Inserta, en colaboración con la Fundación ONCE y el Ayuntamiento de Mogán, para mejorar el acceso laboral a estos usuarios. Inserta Empleo es la entidad para la formación y el empleo de personas con discapacidad e incapacidad de la Fundación ONCE, que tiene como objetivo la inserción laboral de personas con discapacidad e incapacidad en edad laboral, es decir, desde los 16, con autorización del tutor legal, hasta los 67. Mediante esta entidad, el Ayuntamiento de Mogán ha colaborado para que sus servicios les fueran impartidos mediante los cursos correspondientes a los usuarios del Centro Ocupacional del municipio. Entre los cursos destaca el de digitalización, impartido en servicios sociales de Arguineguín, con una duración de 10 días. Los servicios de Inserta Empleo son gratuitos, gracias a que cuenta con la cofinación de Fundación ONCE y Fondo Social Europeo. A través del desarrollo de los dos programas operativos, el POEJ, Empleo Juvenil, dirigido a jóvenes hasta 29 años, y el POICES, Inclusión Social y Economía Social, dirigido para mayores de 30 años. Del servicio de promoción a la autonomía personal del Grupo de Diversidad Funcional Intelectual, hay cuatro usuarios que están registrados en dicha fundación y cinco usuarios del Centro Ocupacional de Mogán. Un curso de 10 días para un colectivo de necesidades especiales, sobre todo, en el que vamos a hablar todas las competencias básicas digitales a nivel informático, a nivel de redes sociales, movernos por internet y, por supuesto, utilizar el ordenador, que es justo lo que hemos estado haciendo durante toda esta semana. Llevamos todo el temario como muy esquematizado para dar solo las partes más básicas y lo necesario que van a utilizar. Entonces hemos partido desde lo que es conocer el equipo con el que vamos a trabajar, también el sistema operativo, Windows en este caso, y después ya hemos estado metiéndonos más de lleno en lo que es ofimática, navegación por internet de forma segura y también el tema de llevar a cabo un buen protocolo de seguridad. Y llegamos al martes con una de las noticias que más se han mencionado a lo largo de la semana. La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, se reunía con el presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, para presentarle los informes jurídicos que avalaban su posición. La Edil asegura que no va a seguir costeando los entierros de los inmigrantes porque eso compete legalmente al Estado. Desde que hace aproximadamente una semana la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, declarase su disconformidad a seguir costeando los entierros de los inmigrantes fallecidos en alta mar al llegar a Mogán, se ha desatado toda una controversia en los medios nacionales. La Edil aseguraba entonces que el coste económico del sepelio de los inmigrantes que llegaban ya fallecidos a la costa de Mogán no es competencia legal del ayuntamiento, sino que la responsabilidad recae en el gobierno central, ya que la muerte se produjo en aguas nacionales. Manifestaba que el gobierno central nunca se ha responsabilizado de la crisis migratoria y que ha tenido que luchar con varias administraciones para poder buscar la solución ante este grave problema. Bajo este motivo, Bueno ha mantenido una reunión con el presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, en el día de ayer, para presentarle los informes jurídicos pertinentes donde según la alcaldesa se recogen las leyes y estudios que respaldan su posición, asegurando que se mantiene firme en su decisión y explicando detalladamente su postura, donde también se defiende de la respuesta de la delegación del gobierno en Canarias como representante del estado en el archipiélago, que asegura que es competencia de los ayuntamientos respaldándose en las leyes como la del decreto 2263 barra 1974 del 20 de julio. La reunión con el presidente se van a tratar de determinados temas de interés municipal, pero también se le va a aportar toda la información que dota el Ayuntamiento de Mogán desde el año 2020, información de asesoramiento jurídico, de derecho internacional, en relación con las manifestaciones que hice la semana pasada en que Mogán se va a negar a costear los enterramientos de los futuros inmigrantes que vengan fallecidos, importante, en alta mar. Ahí es donde está la precisión, ya que el Partido Socialista quiere confundir a la población, donde dice que nosotros nos negamos y somos insolidarios y somos racistas a la hora de llevar a cabo los enterramientos. Se basan en el decreto del año 74, un decreto franquista, precisamente donde ese decreto dice que se entierran todos aquellos fallecidos en el término municipal. El término municipal, lo que interpreta esta alcaldesa, que no son aguas nacionales, porque todos vienen fallecidos en aguas nacionales. Por tanto, y a eso también hay que añadirle un decreto del año 2011, no recuerdo la fecha concretamente, de esa salvamento marítimo, donde precisamente el salvamento marítimo concreta, que son los responsables de salvar vidas, que depende del Ministerio de Fomento, y son ellos los que van a la búsqueda del rescate de esos inmigrantes fallecidos en alta mar y no fallecidos. Por tanto, si la embarcación es del Ministerio de Fomento, si las aguas son nacionales, lo que no nos pueden decir es que somos los ayuntamientos los que somos los responsables de abordar los enterramientos cuando, repito e insisto, mueren en alta mar. Nosotros, y bueno, y de hecho también ya en el 2006 pasó, si leemos los antecedentes que ocurrieron en la crisis migratoria del 2006, el mando único que sí se gestó en su día con el Gobierno de Zapateros, en coordinación con el Gobierno de Canarias, venían partidas económicas, precisamente para los enterramientos, precisamente para la destrucción de cayucos, que también, importante competencia del Gobierno de España y que no lo están haciendo, y otras partidas económicas relacionadas con la migración. Entonces, ¿quién no ha hecho los deberes en cuanto a la migración en el Gobierno de Canarias? El anterior Gobierno de Canarias lideró por Ángel Víctor Torres, para no incomodar a su presidente del Gobierno de España. Y le siguen sin hacer. Por tanto, yo lo que le voy a pedir al presidente Fernando Clavijo es que nos posicionemos conjuntamente, porque la ley nos ampara en relación a lo que yo estoy diciendo, los informes jurídicos de derecho internacional nos ampara, y porque hay que hacer un frente único para intentar que el Gobierno de España recapacite, nombre a un interlocutor único en cuanto a la crisis migratoria que aborde en su conjunto la problemática migratoria. El Ayuntamiento de Mogán ha hecho todas las gestiones, la hizo con la delegación del Gobierno, la hizo con la FECAM, lo ha hecho con todo el mundo, porque yo antes de dar un paso siempre hago todo lo que es necesario bien asesorada, pero llega un momento que creo que todo tiene un límite y el límite ese ha llegado ahora. Por su parte, Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, ha manifestado que entiende la postura de bueno, ya que tal y como ha ocurrido en 2020, ha tenido que llamar la atención para poder conseguir una solución, haciendo especial hincapié en la importancia de centrar la atención en las vidas humanas y las muertes que se están produciendo ante la inacción del Gobierno de España y europeo, a quienes reclama su responsabilidad. Parece que desnaturalizamos o normalizamos el drama que se está viviendo en cuanto a la atención. Los recursos económicos para la atención a los inmigrantes no vienen, los recursos económicos para la atención a los menores no vienen. Toda esa solidaridad que supuestamente iban a desplegar todas las comunidades autónomas acogiendo a parte de esos menores inmigrantes no está desaparecido. Y yo creo que, independientemente de la postura del Ayuntamiento, que puede ser entendible en cuanto a la destrucción de los cayucos o la atención, yo creo que lo que está es haciendo una llamada a atención para que algo ocurra como tuvo que ocurrir en el puerto de Arguineguil. Y lo que ha dicho la alcaldesa es que no va a costear, no va a costear, no que no vaya a enterrar, no va a costear esos entierros porque entiende que es un dinero que tiene que pagar el Ayuntamiento y que tiene los informes jurídicos. Lo importante es que hay gente que se muere porque el Gobierno de España y Europa no hace nada. Lo importante es que llegan niños muertos en cayucos porque el Gobierno de España y el Gobierno de Europa no hace nada. ¿Vale? Quien paga o no paga el entierro, que es una llamada a atención, es secundario, porque parece que el problema es quién paga. No, no. El problema es que vienen niños muertos y gente muerta porque el Gobierno de España y el Gobierno de la Unión Europea no ha hecho nada. Ese es el drama. Y hoy estamos hablando de eso porque ella ha tenido esas declaraciones. Y hoy Ángel Víctor Torres sale a pedirme a mí que me posicione cuando ha estado escondido de manera cobarde con el Gobierno de España durante años. No me parece ni digno ni decente. Y en cuanto a festejos, el martes se daba a conocer la fecha del nuevo Festival Étnico Cultural de Beneguera. Será el próximo 21 de octubre y como plato fuerte contará con el concierto de Chambao. El barrio de Beneguera volverá a reunir el próximo sábado 21 de septiembre actividades de ocio, cultura y etnografía para toda la familia, además de la feria de artesanía, zona gastronómica y concierto de artistas y grupos del archipiélago como Macadonesia, Fran Baraja, Wos Las Palmas, Aitor Clus y Los 600. Protagoniza el cartel del festival la reconocida banda del flamenco chil Chambao, que está celebrando su regreso con nuevo trabajo tras su lustro de descanso. El Festival Cultural Étnico de Beneguera se desarrollará en las instalaciones del campo de fútbol del barrio, que contará con espacios diferenciados. De 11 de la mañana a 6 de la tarde se podrá disfrutar de los puestos de artesanía y gastronomía en los que se encontrarán, entre otros, vestimiento tradicional canaria, dulces, alfarería, piezas talladas en madera y bisutería. Estos stands se complementarán con la zona gastronómica en la que se ofrecerán diferentes elaboraciones y bebidas. Además habrá ludoteca y bebeteca, ludoparque con hinchables convencionales y acuáticos, así como diversos talleres para los más pequeños, que también contarán con un espectáculo de títeres de la compañía Cancionero Isleño. El Ayuntamiento de Mogán organiza este evento de acceso gratuito con el apoyo del Gobierno de Canarias, Cabildo de Gran Canaria, Lópezán, Bicordial Hotels and Resort, Global y Coca-Cola. El miércoles ya alcanzamos la mitad de la semana. Abríamos con la noticia de que el Ayuntamiento de Mogán continuaba con la reforma y mejora de los distintos parques infantiles del municipio. El concejal de Obras Públicas, Ernesto Hernández, manifestaba que continuarán con estos trabajos a lo largo de los meses, aunque gran parte de los parques ya han sido remodelados. El Ayuntamiento de Mogán está ejecutando actuaciones de mantenimiento y mejora en nueve parques infantiles del municipio con una inversión de 34.569,56 euros de fondos municipales. El concejal de Obras Públicas, Ernesto Hernández, ha informado que las obras comenzaron hace ya algunas semanas, consistiendo principalmente en la mejora y renovación de los pavimentos que se están sustituyendo de forma parcial en algunos casos y total en otros, dependiendo del deterioro que causan. Asimismo, se están reparando juegos y vallados. Los parques en los que se realizan estos trabajos son el ubicado en el Parque Urbano de Puerto Rico, el del Timonel, ambos ya finalizados, Pino Seco, calle Alcalde Paco González, Lomo Quiebre, el del Parque Urbano de Motor Grande, El Horno, Barranquillo Andrés y el de Plaza Pérez Caldós. En este último se actúa en este momento. El concejal Hernández ha indicado que continuarán con las reformas en más parques del municipio. Ha reiterado que el objetivo es renovar todos los parques infantiles y que en ese tránsito se van desarrollando varias actuaciones. Nos encontramos visitando los parques infantiles del municipio donde desde hace semanas se vienen desarrollando tareas de mantenimiento y mejora. Consiste sobre todo en la mejora de lo que es los pavimentos que están bastante deteriorados y también en lo que es los juegos y los payados. Esta actuación de algo más de 34.000 euros financiada con fondos municipales se hace en concretamente nueve parques del municipio. Si bien es verdad, como decía, que es una puesta a punto de dichos parques, pues también paralelamente estamos trabajando en ir mejorando de manera más integral todo lo que es los parques infantiles del municipio. Ya lo hemos hecho en el parque de Neguera. El parque de Mogán Casco se va a renovar totalmente con la obra del parque Nicolás Quesada. Próximamente comenzará también una obra en playa de Mogán que actúa sobre el parque de esa misma playa. Y en definitiva, como decía, con el objetivo de renovar todos los parques infantiles del municipio. Y pues, mientras tanto, en ese tránsito vamos haciendo actuaciones como esta de mejora para que estén al día y puedan disfrutar los más pequeños. Y en formación, el miércoles les contábamos sobre el PFAE Mogán Recicla y Limpia que continúa poniendo en práctica los conocimientos adquiridos en los edificios municipales del consistorio. En esta ocasión realizaron limpieza profunda de cristales y suelos. El programa de formación en alternancia con el empleo Mogán Recicla y Limpia realiza limpiezas en instalaciones municipales con el objetivo de poner en práctica las habilidades y conocimientos que adquieren en este programa formativo. En las imágenes que están visualizando, los alumnados trabajadores de este PFAE realizan labores de limpieza en el centro para la autonomía personal de Mogán. En este caso, priorizando la limpieza de cristales y mobiliario que usan las personas usuarias del servicio municipal. También se han utilizado diferentes máquinas de los que los alumnos y alumnas han recibido formación. El PFAE Mogán Recicla y Limpia está orientado a formar a profesionales en el sector de la limpieza, tanto en zonas interiores como exteriores. Cuenta con la financiación del servicio ganario de empleo y el Ayuntamiento de Mogán. Pasamos al jueves cuando el Ayuntamiento de Mogán licitaba las obras para la creación de una nueva almazara en Beneguera y que también funcionará como centro de interpretación. Estará ubicado en el antiguo almacén municipal que en su día servía como empaquetador de tomates. El Ayuntamiento de Mogán licita las obras de acondicionamiento de un almacén municipal en Beneguera como almazara y centro de interpretación del senderismo por un importe de 204.058,78 euros. Esta actuación forma parte del programa europeo Ecotour 2, del que Mogán es socio y ejerce como jefe de fila, siendo el objetivo principal del mismo favorecer e implementar el ecoturismo, así como acciones de conservación y sensibilización del patrimonio natural y cultural. Las obras cuya ejecución se prevé de seis meses, una vez de encomienzo, se llevarán a cabo en un almacén municipal que en su día se utilizó para el empaquetado de tomate. El Centro de Interpretación aportará información de interés sobre la amplia red de senderos a los senderistas que transiten por el camino junto al que está construida dicha edificación. Por otro lado, la almazara dará soporte a las múltiples agricultores de oliva que tiene Mogán que por primera vez podrán elaborar en el municipio aceite derivado de las plantaciones de sus fincas. La almazara es un proyecto que el Ayuntamiento de Mogán ya inició, que está en proceso de licitación para la obra, que será ubicado en el pueblo de Beneguera, en un antiguo almacén de empaquetado de tomates. Es un proyecto que viene financiado por fondos europeos, por el Cabildo de Gran Canaria y por el Ayuntamiento de Mogán, cuya finalidad es dar otros servicios a los agricultores y vecinos del municipio de Mogán que tengan olivos en sus propiedades. Mogán cuenta con unos 1.800 olivos censados. Además, donde va ubicada la almazara, se hará una sala de interpretación de senderismo, ya que Mogán cuenta con varias rutas de senderismo y es muy visitado por la ruta que tenemos y donde se dará toda la información necesaria para hacer la ruta. Dejamos atrás el jueves y pasamos al viernes último día de la semana cuando abríamos nuestros servicios informativos con la noticia del Ayuntamiento de Mogán y su lucha activa, instando al Estado a que proceda ya a la limpieza inmediata de los cayucos que se amontonan en el muelle y a sumas y sus competencias. El muelle de Arguineguín vuelve a verse afectado por el nacimiento de cayucos. Un total de 26 permanecen ahora mismo en la instalación portuaria, 7 de estos hundidos en el mar. El Ayuntamiento de Mogán exige a la delegación del gobierno en Canarias que retire de forma inmediata estas embarcaciones que suponen un riesgo potencial para la seguridad de las personas y bienes que las rodean por la cantidad de residuos e incluso combustible que todavía aportan. Esta problemática no es nueva. En septiembre de 2019 ya se produjo una acumulación de este tipo de embarcaciones y en 2020, con la intensificación de la crisis migratoria, la situación empeoró considerablemente. Entonces, tras reiteradas solicitudes formales, cuatro remitidas por la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, a la delegación del gobierno en Canarias, salvamento marítimo llegó a realizar la retirada. Hasta en tres ocasiones más fue el Ayuntamiento de Mogán quien favoreció la actuación de retirada, así como posterior limpieza y desinfección de las instalaciones, en coordinación con la entidad que ostenta la competencia del muelle. Ahora el nacimiento vuelve a repetirse en Arguineguín por la incesante llegada de personas migrantes a las costas del archipiélago. Tenemos en el muelle de Arguineguín unos 20 cayucos, no tenemos pateras, más siete hundidas. Es un recordar que es una competencia del gobierno de España que en la crisis migratoria nos apoyó puntualmente con la Miguel de Cervantes de la Salvamar, cuando venía del muelle de la luz y de las palmas Arguineguín, cargaba las pateras o los cayucos y se los llevaba al muelle de Harinada. Esa ayuda pues decayó, no sabemos todavía el motivo por qué, porque vuelvo a reiterar, la eliminación de cayucos o la destrucción de los cayucos pertenece al gobierno de España, porque es el vehículo con el que vienen los inmigrantes. Y bueno, esta alcaldesa nuevamente ha tenido que pedir la colaboración de Puertos Canarios para que se lleve a cabo lo que es la demolición, incluso las que están sumergidas, pues también evacuarlas. Ya me ha contestado precisamente ayer el gobierno de Puertos Canarios que ya han pedido presupuesto y en breve pues lo que se hará es la retirada de la misma. Recordar que en esas pateras vienen pues bidones de gasoil, ropa que dejan los inmigrantes y bueno, y eso también supone una cuestión de salubridad y salud, que la verdad que quien pasa por ahí con este calor que estamos padeciendo en lo que es el muelle, pues la verdad que deja mucho que desear. Y también eso hay que añadir que bueno, que la acumulación de cayucos durante tanto tiempo en el muy de Arguirín, quita espacio, precisamente aquellos barcos que sí operan de cara al turismo. Decirle a los vecinos de Mogán que esta alcaldesa y el gobierno de Canarias ha cumplido en que esta alcaldesa tome posesión en una de las plazas que hay en el Consejo de Administración de Puertos Canarias donde se van a tomar muchas decisiones y por eso he deseado estar ahí y me lo han admitido. Y a partir de que en octubre ya se empiecen a convocar los consejos de administración, empezaremos a trabajar precisamente en pro y en beneficio de Playa Mogán y lo que es las inversiones que se necesitan para el muelle de Arguirín. Y acabamos el viernes con la noticia que venía por parte del área de alumbrado público del Ayuntamiento de Mogán que ya ha comenzado a instalar el alumbrado navideño en las distintas calles y barrios del municipio. El área de alumbrado público del Ayuntamiento de Mogán ha adelantado este año los trabajos de instalación de iluminación navideña en el municipio. Desde hace aproximadamente 15 días los vecinos han podido comprobar cómo los operarios instalan la luminaria por las distintas calles y barrios del municipio. El motivo principal de esta decisión es poder finalizar en tiempo y forma los trabajos para proceder a tiempo al encendido navideño llegado el mes de diciembre, algo que en años anteriores ha resultado ser más complejo por contar con un periodo de tiempo más corto y tener que solventar problemas imprevistos en el proceso. A lo largo de estos meses el consistorio continuará adornando las distintas calles y barrios por lo que ruegan a los vecinos disculpen las molestias que se puedan ocasionar durante el proceso. Este año como tenemos pensado en llegar a más puntos del municipio, la idea es empezar lo antes posible porque la empresa nos lo solicita también porque después siempre los inconvenientes del montaje son un poquito complicados porque va también de la mano de jardines que tienen que podar palmeras y zonas donde van y hemos empezado ya a colocarlo. Hay que decirle a los vecinos que tengan un poco de paciencia con las obras de instalación del alumbrado ya que también tiene el inconveniente que se hace mucho en la vía pública por los pasos de calle y nada, en eso está también el compañero Josué que es el que está un poco con la decoración, un poco de dónde va a estar toda la luminaria. Pues hasta aquí el resumen de toda esta actualidad moganera en estos últimos cinco días en el municipio. Les deseamos un muy buen fin de semana y como siempre les esperamos la semana que viene con más información. Hasta entonces, sean felices. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.